Si supieras cuánto te he esperado, me he cansado ya te he dejado No, la serie me recupera Hace tiempo que yo te olvidé Me esforcé, no logré, no fue tan fácil Y aunque casi en el intento me volví a caer, te llamé Por suerte no contestaste Sigo saliendo la luz, en noches oscuras y el sol Sin ti yo me siento bien, aunque no tenga tu piel Sigo saliendo de la luna, nada ha cambiado mujer Aunque no sea tu figura la que acompañe mi piel Oh, oh, uh, oh, no, 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 no Me quería quedar contigo, pero escogiste otro camino Y no se cambia el destino, tu frío lo calma otro arriba Yo me quería quedar contigo, pero escogiste otro camino Y no se cambia el destino, sigo saliendo la luna Y el sol brilla también, sin ti yo me siento bien Aunque no tenga tu piel, sigo saliendo de la luna Nada cambia tu mujer, aunque no sea tu figura La que acompañe mi piel No, no, uh-oh-oh-oh-oh-oh No, Manuel Turizo Hace tiempo que yo te olvidé Me esforcé, colore No fue tan fácil Y aunque casi en el intento me volví a caer Te echame, por suerte no contestaste No, sigo saliendo la luna En noches oscuras y el sol brilla también Sin ti yo me siento bien Aunque no tenga tu piel Sigo saliendo la luna Nada cambia tu mujer Aunque no sea tu figura La que acompañe mi piel No, no, Manuel Turizo Julián Turizo No, un lector No, un lector No, un lector Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Gracias.